El Cantón de Pérez Celedón es uno de los más organizados del país, según la Asociación Inclusiva Laboral, aunque dejan claro que la lucha para que se respeten los derechos y todo lo que tiene que ver con la ley 7600 es bastante dura y continua. En realidad, ahorita estamos en un paso muy importante. En estos años atrás, pues sí tuvimos que luchar mucho, tuvo la Junta Directiva que estuvo anteriormente, luchar mucho para que esa ley se respetara, ¿verdad? Sin embargo, somos uno de los cantones, digámosle así, de San José, donde estamos más organizados. Pero, ¿qué balance se puede hacer en el Cantón cuando se habla de personas con capacidades especiales? ¿Cómo está en tema de rampas, en accesos para estos ciudadanos? ¿Cómo está Pérez Celedón en el cumplimiento de la ley 7600? Donde tenemos, digamos, donde se nos está respetando mucho lo que es el acceso a las personas con discapacidad, pongamos como hospitales, como bancos, como oficinas públicas e inclusive hasta privadas, ¿verdad? Donde aquí se obliga a todo el mundo a cumplir con los parámetros de la ley 7600. Aunque en algunos puntos el balance es positivo y hasta se puede decir que bueno, hay otro que es uno de los puntos más negros en la lista y son las rampas. Estas existen, pero los conductores parquean en esas zonas bloqueando el paso. Una de esas es la que está ubicada en el Parque Central de San Isidro del General, a solo metros de la municipalidad. Estamos un poquito mal por ahí. En realidad estamos un poquito mal porque hay aquí, en la gran mayoría de la ciudad, digámosle, para tomarle un ejemplo, ayer por cierto andaba por el lado de Acuaductos y Alcantarillados, ahí donde está la oficina, ahí no hay ningún acceso para personas con discapacidad. En la oficina hay, ¿verdad? En el edificio, pero lo que son las aceras, no, ahí para una persona pasar con silla de ruedas tiene que tirarse a media calle porque no hay aceras. Y así hay un montón de acá, partes donde no cumple. La lucha en ese aspecto es fuerte y en varias ocasiones recurrieron a las autoridades correspondientes. Porque nosotros, bueno, inclusive hasta nos hemos dado la tarea de denunciar a las personas, de llamar al tránsito y cosas así. Aunque caigamos mal, ¿verdad? Porque mucha gente nos dice que somos impertinentes y que esto y que lo otro, pero es la única forma de poder educar a la gente, ¿verdad? Donde ahí en la zona de parqueo, frente al parque, y ahí usted ve en montones de ocasiones vehículos atravesados ahí donde está la rampa, la que es del paso a las personas con discapacidad. Y aparte de eso, vehículos particulares que no tienen nada que ver con el espacio que se deja para las personas con discapacidad, pues lo utilizan y no dejan para las personas que de verdad lo ocupan. El balance no es tan malo cuando se habla de temas inclusivos, pero se tiene que seguir trabajando para sacar esta dura tarea adelante. ¡Adiós! ¡Gracias!